Ok, ya para terminar, yo digo esto es y ya te la sabes. Bueno, hagámoslo, hagámoslo. Esto es... Al Cien. Al Cien. Al Cien. Al Cien. Al Cien. Al Cien. Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo de Al Cien. Y otra vez regresamos con los retos. El resto de esta semana consiste a que nos muestres tu talento. Así que vamos a salir al campus para que los estudiantes nos muestren su talento. Acompáñenme. Esto es... Al Cien. Ok, estamos aquí con Jorlin. Jorlin, esta semana te traigo un reto. El reto consiste en que me muestres tu talento. Pero primero dime, ¿cuál es tu talento? Bueno, no sé si cuento con un talento. Supongo que sí, por el reto de esta semana. Pero a mí me gusta mucho dibujar y pintar, ilustrar, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, muy bien. Jorlin es muy artística. Así que Jorlin, ¿nos puedes mostrar un poco de esas creaciones que has hecho? Ahí está. Ok, en definitivo Jorlin es muy talentosa. Amo. Bueno, estamos aquí con este grupo de chicas. Chicas, díganme su nombre, qué estudian y en qué semestre van. Yo me llamo Beverly, Beverly Castillo, estudio comunicación y medios y estoy en primer semestre. Yo me llamo Frida Mirelli Morroquín Santillán, estudio odontología y voy en primer semestre. Yo me llamo Samantha González y estudio educación preescolar y voy en primer semestre. Muy bien, chicas. Miren, esta semana les traigo un reto. El reto consiste a que me muestran su talento. Así que, ¿cuál es el talento que ustedes tienen? Cantar. Cantar. ¿Y tú? También cantar. Al parecer las tres cantan, así que, ¿qué parece si hacen un trío? Y las tres cantan juntas, ¿sí, Jalan? Ok, así que vamos a escuchar este trío por estas tres chicas. No hay otro Dios como Cristo. No hay nombre como Jesús. Le alabamos, le damos la gloria y honor. No hay otro Dios como tú. Dulce Jesús, te entrego mi vida. Que tu espíritu llene mi ser. Oh, Cristo, yo quiero entregarte. Mi vida la rindo solo a ti. Te entrego mi vida, Jesús. Jesús, alabamos tu nombre, oh, Cristo. Solo a ti cantaré. Le alabamos, le damos la gloria y honor. No hay otro Dios como tú. No hay otro Dios como tú. Wow, realmente eso fue hermoso. Tienen un talento muy lindo, chicas. Y gracias por compartirlo con nosotros. Hola, amigos. Nos encontramos aquí con Pablo. Pablo, ¿qué estudias y en qué semestre vas? Hola, Cosette. Bueno, yo estudio artes visuales y soy de séptimo semestre. Pues fíjate que hoy te traigo un reto. El reto consiste a que me muestres tu talento. Pero primero dime cuál es tu talento o cuál consideras tú que es tu talento. Bueno, creo que entre las artes visuales, pues, hay muchas cosas en las que nos desempeñamos. Y una de ellas en las que me identifico, se podría decir que es la pintura, ¿no? Un poco el mural. Y pues bueno, si quieren que les muestre un poco de mi talento, del talento que tenemos los artistas, pues bueno, pueden verlo aquí a nuestras espaldas. Estamos haciendo un pequeño mural. Hola, pues estamos aquí con... Lucía. Lucía, ¿qué estudias y en qué semestre vas? Ah, bueno, no estoy estudiando la uni ahora, pero trabajo en UMTV por las tardes y por las mañanas en simulación. Oye, esta semana te traigo un reto. El reto consiste a que me muestres tu talento. Pero primero dime cuál es tu talento. Ok, mi talento es cocinar. Me encanta todo lo que tiene que ver con repostería, galletas, hacer pasteles, etc. Ok, muy interesante a ver cuándo Lucía nos cocina algo por ahí. Oye, ¿y nos puedes mostrar algún platillo que has hecho? Claro, el fin de semana hicimos galletas y el fin de semana pasado nos juntamos con el club y mi papá dio la especialidad de pizzas. Así que sí, puedo mostrar una foto. Esta es una foto de cómo quedaron las galletas. Oye, pues se miran muy deliciosas aquí. Les muestro a ustedes y ustedes sean los críticos si Lucía es chef o no. Hello, bueno, estamos aquí en la Escuela de Música y estamos con... Daniel Rivera. Daniel, ¿en qué semestre vas de la carrera de música? Voy en séptimo, séptimo semestre. Ok, oye, mira, el reto de hoy consiste a que nos muestres tu talento. Así que yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu talento? Wow, pues creo que es cantar, pero también toco trompeta. Ok, y como veo, traes aquí en la mano, de seguro estabas practicando por ahí, así que nos puedes tocar algo. Ok, sí, claro. Bueno, estamos aquí con... Freddy, soy Freddy. Freddy, mucho gusto. Veo que estamos aquí en su cubículo de prácticas. Y mira, el reto de esta semana es que nos muestres tu talento, pero yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu talento? Pues a mí me gusta la música y toco varios instrumentos, entre ellos pues el piano, que es el que estaba practicando. Oye, ¿y será que nos puedas tocar algo? Claro que sí, claro que sí, voy a tocar el arabesque número uno del compositor de Debussy. ¡Gracias! 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 En nuestras redes sociales en Instagram dejamos una encuesta para que ustedes nos comentaran qué talento tienen. 17 personas contestaron que su talento es cantar, 3 personas que su talento es bailar, 6 personas contestaron que su talento es el deporte y 12 contestaron que pues tienen otros talentos por ahí. Así que no se olviden de seguirnos en cada una de nuestras redes sociales de UMTV en Instagram, YouTube y Facebook. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. La verdad fue un capítulo muy interesante en donde pudimos descubrir los talentos de la comunidad universitaria. Así que nos vemos en un próximo video. Esto fue Real 100.